¡Suscríbete al canal! La música me está turqueando ya un poquito Me ha recordado mucho a Castle Crashers Creo que es un beat'n'up en 2D Bastante divertido Creo que somos como osos ¿Puede ser? Y nada, hay que luchar contra el barrio Y matar bosses Y está muy divertido, se puede jugar además en cooperativo Lo cual es un puntazo ¿Esto es un oso o un perro? ¿Qué es? Está muy guay, ¿vale? Estuve viendo vídeos, está súper bien Además subes de nivel, si no me equivoco Los personajes, creo que consigues armas y tal Mola muchísimo, ¿vale? Lo más importante es eso Que me recuerda mucho a Castle Crashers Y eso es un grandísimo referente Porque es un juegazo Si desde aquí, ¿vale? Bueno, desde aquí Si no habéis jugado a Castle Crashers Por favor, buscadlo en Steam Es un juegazo Y si jugáis con amigos en cooperativo Podéis jugarlo en el mismo juego, en el mismo ordenador Juegazo, ¿vale? Castle Crashers Este es más o menos similar Eh, ¿qué somos? ¿Arquero? ¿Guerrero? ¿Bárbaro? ¿Botánico? Debería ser como pícaro, ¿no? Más bien Eh, voy a darle al bárbaro, tío Tienen diferentes estadísticas Tienen mucha fuerza Pero tiene poca energía Mucha defensa Y poca velocidad Ah, mira Tiene habilidades ¡Wow! Finalización La pasiva Obtienes velocidad de ataque Con cada ataque continuado Le haces tu arma 200-100 de daño con golpe Coste una energía Golpea los enemigos que tengas enfrente 600 de daño Pero con el bárbaro A ver qué tal Yo sí Soy muy de personajes brutos ¿Sabes? Que podría haber cogido el arquero, ¿no? Mi venita de Carrie ¿Son conejos? Hasta un día Yo pensé la historia Es muy graciosa Bueno, no la historia Sino la sinopsis, ¿sabes? La reseña Mual un montón Vale, había como un... Un roc que caía al cielo Y se caía justo en el corazón De Alcanza Lo que seguía después Era un signo de maldición Llevar pantalones No está bien, es antinatural Los antipantalones No me jodas Es tan absurdo que me encanta Dos meses más tarde Hostia, los aniquilaron a todos, ¿no? Claro, es que son animales Dime tú qué pantalones Vagas a llevar, tío Domba Bah, la reseña estaba condenada Desde el principio Lo sabía Sabía que pasaría esto Era imposible que lo consiguiésemos Tenemos que rescatarlo ¿Pero cómo? Podría más ser que los reclutas Se encargasen Alguno de ellos puede que lo consiga Tarde o temprano Sí, podría funcionar Bien pensado ¿Con quién está hablando Consigo mismo o qué? Ay, Dios mío Qué risa, tú ¿Uno recluta? Justo a tiempo Soy yo Soy Aku ¿Estabas hablando conmigo mismo? Ah, perdón ¿Estabas hablando contigo mismo? Eso no importa ahora Lo que se importa ahora mismo Es la misión que te voy a encomendar Nuestro plan depende de ella Pero es que yo Eres presindible ¿Qué diga? Tengo mucha fe en ti Verás, los cazarecompensas Han capturado a nuestro líder Obek Tienes que rescatarlo Fueron hacia el bosque Seguro que los coges y te vas ya Vale, pero esto es Por cierto ¿Algún familiar cercano a quien quieras Que le dé las noticias? Eh, eh, espera Pues nada, venga Aligerando Somos conejos, ¿no? O sea Caguen Caguen Po, po, po El simbolito es una patita, ¿no? La música me flipa, tío Me aturde a veces un poquito Pero... Pero me flipa, loco Tablón ¿Qué es el tablón? Introducción ya lo vimos, ¿no? Base de los antipantalones A ver Bueno, el ataque es un poquito lento Eh, ¿qué he hecho? ¿Me he tomado una poti? Sin querer, ¿eh? Eh, hacha de combate Nivel 1, daño 1 a 3 Cambiar categorías Este personaje no puede se equipar Con un arma seleccionada Bla, bla Solo con esto, ¿no? Vale, solo esto Y que... Valor nivel 1 No puedo mejorarla Toma, lo reviento ¿Tú quién eres? Ah, este es el de las habilidades, ¿no? Desbloquear, dice Nivel 1 Punto de habilidades no gastados Cero Vale A ver, creo que el combate Podría ser un poquito La animación de combate No me mola mucho, ¿eh? Pero bueno, tampoco Nos empecemos a quejar Podemos bloquear Podemos hacer un roll Ataque fuerte Esto son misiones, ¿no? Ah, puedo... Ah, puedo reclutar compañeros No tengo dinero El dinero es trigo, ¿no? Esto es para jugar cooperativo Eh, cancelar, cancelar Escúchame, me dejas cancelar, loco Esto es para jugar con gente O cambiar de personaje, claro Eh, con pociones Bla, bla, bla Sumo Obtienes 12 de la barra de energía al usarse Bla, bla Vale, pues nada, vámonos Vamos a repartir cerita Quiero ver qué tal está el juego La música me da muy buen rollo, tío Sí, para la izquierda Vamos Y X ahí Vale Tío, de verdad, ¿eh? Otra vez me he vuelto a curar sin querer ¿Se rompe esto? Ah, no Eh, bloquear Vale, aquí La carita que ponen Tú que me revientas, loco Este ataque a Jesucristo, ¿eh? Voy a bajar la música un poco Me está... La música me encanta Pero mejor tenerla un poquito de acompañante Y no que esté ahí... ¿Sabes? Atormentando, loco Una poción R, B ¿Qué ponía R también? A ver R, B y R Ah, vale, así la suelto Vale Para dárselas a los compañeros, ¿no? Estas de vida y estas de energía, ¿no? Crítico ¿Le acabo de cortar la cabeza? Son lobos, ¿no? A ver Ataca Ataca Eh, eh, eh Las cosas, las cosas Buah, las he perdido Toma 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 Dios Un poquito... A ver, un poquito violento, ¿eh? No te voy a engañar L, B y R, B Que guapo Ah, esa es la que tiró el arma, ¿no? ¿Y esta? Ah, espérate Un momento Que no sé cuál es la otra habilidad Te digo una cosa El combate Podría ser un poquito más fluido Si fuese un poquito más fluido Sería estupendo Nada más, ¿vale? Solo eso Buenas heriones Crack Me están poniendo hasta arriba, loco A ver, puedes spamear Este botón Y pasártelo fácil Pero no tendría gracia ¿Qué hace? Ah, vale Que me lo pase Se hubiera bailar ahí ¿Qué pasa? Por cierto, el juego sale el 13 de noviembre ¿Vale? Por si os llama la atención Nos gusta Y queréis pillarlo El 13 de noviembre Tutorial Vale, bosque 1 Primera fase Quizás Quizás el personaje Que es un poco tosco Habría que probar a los demás, ¿eh? Coño Me he envenenado Ah, no se puede romper esto Las hortalizas O frutas que cojas Simplemente son para Dinero Dios Es un poco violento Cortar la cabeza ¿No? Pero Algo habrán hecho Algo habrán hecho Para cortarle la puta cabeza Joder Joder Como llegan a toda pastilla A reventarme la cara Qué mal he tirado eso Pues también te digo Entre amigos Tiene que ser risa Este juego Cada uno Con una clase distinta A lo que hace el crasher Tienes que pasarlo bien Ay, Dios mío Herier Cuidado 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 Pero Ay, qué mal responde A veces el personaje Muy lento este personaje Pega bien y tal Pero Sí Un pelín lentito Ok, mira Puedo hacerle un SS chain Aquí De hostias A ver Cómo te levantas, crack Les haces un SS chain Y se van al hoyo Mira, mira Ahí Pa, 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 pa Estaría bien Que el personaje Pudiese cancelar La animación de ataque Para hacer un rol ¿Sabes? Darle fluidez Al movimiento Y al ataque Y al combate Se lo comentaré A los desarrolladores Si pueden enviarles un correo O sea, es mi idea ¿Sabes? Que para cancelarlo ¿Ves? Mira, por ejemplo Quiero rolear Tengo que esperar Que acabe Toda la animación de ataque Para poder hacer el rol Venga, imbéciles ¿Y ese stun? Por la carísima ¿Cómo era para bloquear? ¿Cómo se bloqueaba? A ver aquí Ahí va Oye, 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 oye Es esta que tope, eh ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Vale, tengo aquí el permase ese Chaval Del averno Pum pum Vale, pero son muy resistentes Abre, por Dios Lo chaval Que ha costado, ¿no? Eh, hay algo ahí detrás ¿Por qué no lo coge? Ah, vale Es una poti As Pack Este es grande, eh Un momento Ah Quería Baitear un poco Es que Te lo juro Ah Ah Don't yeah Uy, vaya hostia le he metido, ¿no? Toma Luego pruebo otro personaje Quiero pruebo al arquero Me extrae para algo que sea un poquito más Ágil Quiero algo más ágil Y el completado Eh, level 2 22 muertes 400 de dinero Bueno, de trigo O lo que sea Botines Las armas se pueden equipar en el menú de arsenal Ah, no, un escudo Carga forestal Espera, vamos a la base Que tenemos un nivel extra Que nos han dado A ver, escudo Supongo que no puedo equiparlo Ni de coña, ¿sabes? Escudo improvisado A ver, el gorila 3 de fuerza Si uno quiere desbloquear Sí, a ver Agilidad Fuerza Existe un poquito de todo 2 de fuerza 3 de agilidad Permite equipar armas de mayor nivel 2 de fuerza y 1 agilidad 4 de fuerza Combo Aquí, fuerza bruta Escúchame Y he ganado ¿He ganado estadísticas al subir de nivel? No, las estadísticas las gana simplemente al Bueno, pues ahora voy a seguir con él A ver si se notan esos 7 de fuerza Luego cambio de personaje ¿Y esto? ¿Dónde vais? Fuera del camino De eso nada ¿Y dónde vais vosotros con tantos explosivos? A cargaros la base de los antipantalones ¿Ah, sí? No sé si os los quitamos Vaya menudo casas Intentadlo Ah, que tío Va ahí montado en el pollo ese ¿Por qué? Ay, Dios mío ¿Qué es eso de abajo? ¿Esa barra? Ah, que tengo que pegarle al carro ¿No? ¿O no? Ah, vale Tengo que empujarlo por otro lado Vale No son muy listos los enemigos Empujar la carga Como si fuese el overwatch esto, ¿no? ¿Y si le tiro esto? ¿Y si le tiro esto? Mmm Vale Joder Macho ¡Guau! Chaval Han muerto ahí todos, ¿eh? Hay que romper esto primero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el suelo? Ah, las enredederas Dios, ¿qué está pasando? Eh, un arma nueva, ¿no? Pipo, pipo, pum Vale, ya está Bueno, pues soy gilipollas Pum, 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 pum Todo el mundo Sí, parece que un poco tontos sí que son, ¿no? Se nota que pego más, ¿eh? Pero bastante ¿Qué pasa? ¿Que estoy rojo brillando? Quita de en medio, bobo ¡Ahí va! Me ha dado la carga ¿Qué haces? Toto ¿Ahora algún boss o algo? Hombre, igual se podría mover la carga Simplemente Caminando, ¿sabes? Hacia ella Me flipa ese ataque, tío Aunque no he probado el otro Voy a probar el otro No puedo moverme Es que no me dejan, tío O sea, una vez atacas Una vez el personaje está haciendo la animación de ataque No puedes rolear Las armas se pueden equipar Vale Me voy a cambiar de personaje Creo que eso está mal, tío Está mal que una vez ataques Ya no puedes hacer la animación de rolear Hasta que acabas la animación Sería un poquito Sería un poquito Sería un poquito Sería un poquito Mucho más cómodo A ver, más cómodo Que el botánico O me llevo el Quita Vamos a llevarnos este A ver qué tal A ver, esto se me lee, ¿no? Uf, no Espérate, vamos a probar el pícaro Mereca Botánico No sería algo así como pícaro, más bien Qué especial tiene este personaje Mira un uppercut Vamos a probarlo Volverá a empezar la fase, tío Es que si te da la explosión Te mata, ¿eh? Quita, bobo Vale, con este lo empujo Infinitamente más rápido Ahí va Sí, quito muy poco, ¿no? Quito entre cero y nada Bueno, pero Te pego muy rápido, ¿eh? Es como la arranca a la cabeza Loco Esto lo van a jugar niños, tío El ataque fuerte, entre comillas Es igual, ¿eh? Mira, este es el normal Y este con la otra mano Es el supuestamente el fuerte A ver, a ver en especial Eh, no sé muy bien Qué ha hecho eso A ver No sé muy bien Qué ha hecho eso, ¿eh? El baile ese No sé muy bien qué hace Cuidado Joder ¿Y este otro ataque qué hace? Ah, lo Lo estunea Lo enruta en el suelo Este ataque Le pega, sí Bueno, le pega bastante, supongo Y como que lo enruta, ¿sabes? No sé Prefiero el bárbaro Aunque mola, la verdad ¿Puedo ver las habilidades? No Por favor, yo no quiero morir, ¿eh? Otra vez Que si muero de nuevo me enfado Hombre, no, se lo me dio, tío Lo va atropellando constantemente Qué quita, tonto Este personaje es ideal Para esta fase Mira el de ahí delante Un momento Me da penita ya ¿Buah? Voy a esta gente Se ha pirado el otro ¿Cómo ha podido pasar esto? Bailecito Luego no es bloqueado Hole off Vale, este era mucho mejor que el Que el bárbaro, tío Por la velocidad de ataque, claro Lo que a este personaje, ¿qué le das? ¿Le das fuerza? Más agilidad, ¿qué le das? Bosque 2 Vamos a seguir hasta ver Qué otro tipo de fases hay ¿Puedo romper árboles? No ¿Y esos perretes? Porque hasta arriba, eh Lo que no hay No hay curación en el mapa O sea La comida que te sueltan La comida que te sueltan Es Dinero Vale, a la seta La habilidad es un poquito xd, ¿sabes? Y esto no sé muy bien qué hace Ah, me cura Puede ser Puede ser que me ha curado A ver Ah, me cura, me cura, me cura Igual cura a los aliados Ah, claro Es botánico Eh, ¿qué es esto? Ya entiendo lo de botánico Vale Es que habilidad con plantas y tal Toma, crítico ¡Qué paliza! Vale Este personaje es mucho más fluido que el otro, eh Pero mucho más Lo siento mucho más cómodo Pociones Puedo desmontar cuando quiera Pero si no quiero desmontar, ¿qué? Voy full o P aquí, ¿sabes? Lo que no puedo usar habilidades ni pociones Tendría que desmontarme Toma, 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 toma ¡Asqueroso! Mordiscos, eh Mete el bicho Ah, ya está Ya me lo pasé Vas volando En la En el Pollo este Vale, me recasó de nivel ¿Qué debería darle? Fuerza, agilidad A ver si le doy fuerza Pegaré más, ¿no? Campamento de los cazarecompensas Uh, esta es la fase final, ¿no? De esta zona Igual hay boss aquí Quiero ver si hay boss Me da ilusión que hubiera boss ¿Qué es esto? Ah, vale Igual la set azul no envenena Oh, qué paniza, chaval Ya me han quitado la mitad de la vida ¿Qué ha sido eso? Nuevo personaje desbloqueado De Guardian ¿Por qué? Igual por matar a X enemigos Toma El uppercut Ay, Dios mío Ahí estamos Eh, un arco nuevo Un arco nuevo, ¿eh? Espera, cuéntate un poquito He cogido algo que se puede tirar Creo Creo que se puede tirar esto A ver Ojo el boss Hostia, un perro Qué guapo Big, bad, puk Alto ¿Quién anda ahí? Estamos con los antipantalones ¿No sí? Entonces supongo que venís para rescatar a vuestro líder ¿Me equivoco? Esa era la idea, sí Pues se siente El rey ha puesto una pedazo de recompensa por su cabeza Así que a menos que dupliquéis dicha recompensa Aquí se queda Estoy siendo un duro, loco Por eso me uní a la resistencia Entonces me está haciendo perder el tiempo Chicos A por él Bueno, a por ellos Big, bad, puk Líder de los que se recompensa A ver No le he dado a nadie, tío Venga, ahí me quemo Te levantas, por favor Tú que me estoy muriendo con el fuego Hostia, qué masa eso me ha pegado Por favor, ¿me dejas? Coño, chaval Cojones, tío Se queman solo los retrasados Uno, dos ¿Qué cojones, tío? ¿Y cuándo le ataco yo? ¿Cuándo le puedo yo atacar, tío? Vale, muerto A ver, hostia y hostia Una Y dos Se ha buggeado Coño, me está vacilando Se ha buggeado Ah, que vienen más XD Ya no tengo pociones De aquí no paso, ¿no? Joder, es que no puedo esquivar, tío Hay un problema muy grande en eso En el que si tú estás pegando Hasta que no acaba la animación de ataque No puedes dodgear ¿Sabes? Entonces te comes la hostia Todas las veces Eso creo que es un problema Si cambias en eso Si mejoras en eso Nada más Ay A ver, que la mejoro Sí, sé que hay un bloqueo Sé que aquí me puedo bloquear ¿Vale? Pero no es nada consistente Es lo mismo Si estás atacando No puedes bloquear, ¿veis? Hasta que acaba la animación Lo mismo el dodge Desbloquear combo Un combo estaría guapo, ¿no? Mira este XY XXX A ver, vamos a probarlo XY ¿Cómo era? Vale, supongo que ya lo tengo, ¿no? XY XX Vale, qué guapo Vale, vamos otra vez Ah, pero es que sí Le adelanto pegándole Me voy hacia adelante Loco Vale Uff, qué reventales he pegado Está fuerte el combo, ¿eh? Está guapo Por favor, no me peguéis Mientras yo estoy pegando a vosotros Quitó un montón el combo, ¿eh? Mira otra espada Dame una daga, coño Un arma nueva Vale, vale, vale Está muy guay el combo, tío El combo mola mucho No tengo potis, tío Vale, ahí hay una Vale, bien, bien Uh, bien, 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 bien Vamos a ver Ingerir Es que, ¿cómo le he pegado a la caja esta, loco? Ahora Ahora Eh, sí, loco Ya te conozco ¿Quién anda ahí? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo El que quiere estar sin ti Corre, ¿no? Le voy a ir aquí a todo el mundo No puede utilizar Bien, he podido dodgear El tío me calienta Que flipas, ¿eh? Muy bueno, tío Que me quemo Vale Y vienen más Joder, chaval Cómo me ha dado eso Ay, Dios mío Ah, vale, perfecto Ah, vale, perfecto Bien, perfecto No puede moverme Ay Nivel 3 ¿Qué es una daga nueva? Una espadita De madera A ver Ah, tengo que ir para esta El cuchillo común Bueno, este hace más daño Y tiene probabilidad De aturdimiento, ¿sabes? Ah, te puedes poner las dos En la misma mano Puedes ponerse Que una de madera Haga más daño Espada de juguete Cuchillo común, ¿sabes? Dos cuchillos comunes Ya subí de nivel Quiero matar al boss, tío Pero es muy complicado El sistema de combate No es complicado El sistema de combate No No favorece mucho Fuerza, agilidad Probabilidad de crítico Fuerza y 5 de agilidad Voy a darle esto Que hace la agilidad No me ha explicado Que hace Crítico, supongo Hay un momento Que puedo contratar gente Es verdad Puedo contratar gente A ver 700 este Es un guardián 2 de fuerza 1 de energía 5 de defensa Hay que tener un compañero Para que se reemplace el actual Vale Vale, tenemos un colega Si no me pasó el boss ahora Yo ya no entiendo No entiendo de la vida Si no me pasó el boss ahora La taga nueva Hace más daño mínimo Buah, chaval Que reventado La que le estoy dando, ¿no? Vale Madre, que paliza Ahora estoy fuerte, ¿no? Hacemos 3 más de daño Por la 3 de fuerza ¿Me los calmáis o qué? ¿Me muevo más deprisa Por la agilidad? ¿Puede ser? Que voy a toda hostia Eso cura a mi colega también Vale Dos papitas A ver Tercer try, tío No es que sea difícil Es que el combate No es consistente Responde un poquito mal Nada más Por lo demás Me resulta súper gracioso El juego, tío Big, bad, pook Joder, que hostia me vete A ver, a takaa, a takaa, a takaa Ahí levanto el colega No puedo hacerle el combo al boss Uff, bailemos Full potty, ¿no? No quiero que me lo mate ¿Dónde está? ¡Ah, ya me ha muerto! Ya ha muerto mi colega Es que reventa Les he pegado No, por favor No empieces No empieces No empieces No, no, no ¡Ah! ¡Ah! Si te tira al suelo Y está cerca de ti Estás muerto El personaje no se levanta a tiempo Y encima recibes daño Estando tirado en el suelo Bueno, ya lo voy a dejar por aquí, chicos La verdad A ver Cosas buenas a decir del juego Me gusta mucho La... El aspecto gráfico Me gusta mucho lo desenfadado que es Es gracioso La historia tiene su... Su cosita, ¿sabes? No sé Me gusta bastante El estilo beaten up en 2D Es uno de mis géneros favoritos Aunque hay muy poquitos juegos que exploten muy bien este género ¿Vale? Castle Crusher es el mejor Es 10 veces mejor Y... No sé Me gusta que tenga progresión Que subas de nivel Que consigas armas Habilidades Armas de talentos Todo eso le da mucha profundidad al juego Y me encanta Ahora, el sistema de combate tienen que pulirlo Por favor El sistema de combate deberían pulirlo Primero Que te permitan cancelar la acción de autoataque ¿Vale? Pudiendo ser roll O bloqueando Porque si tú tiras el ataque ¿Vale? En este personaje que es ágil Pues la animación de autoataque es corta Y puede que te funcione bien ¿No? Pero por ejemplo En el bárbaro Como la animación de autoataque es tan lenta Hasta que no termina No puedes ni rolear Ni bloquear Entonces te acabas comiendo hostias Y ahora en el boss Me ha tirado al suelo Y no puedes reincorporarte rápido Y encima te empiezan a encadenar Y te mata ¿Vale? O sea Creo que esas dos cosas deberían cambiarlas Nada más Si cambian eso Puede que el juego Mejore mucho 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 más ¿Vale? Pero bueno Me ha resultado un poquito frustrante No os voy a engañar Lo siento Si he transmitido muy mala energía Creo que el juego tiene mucho potencial Y simplemente Pues hay cositas a mejorar ¿Vale? El juego sale el 13 de noviembre Y si puedo escribirles Y decirles que cambien eso ¿Vale? No por mí Sino como consejo ¿No? Como feedback Creo que puede tener mucho Mucho más potencial Así que nada chicos Esto es pow 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 Lo tenéis en Steam Sale el 13 de noviembre Espero que aún así Os haya gustado el vídeo Y si os llama la atención Pues agregadlo ahí a la lista Y lo compráis Cuando salga el juego ¿Vale? Nos vemos Chaito 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 ¡Gracias!